Libro gordo, puños fuera, cantidubidubidubi, cerca, lejos, globos, no te vayas mamá, que reír, cantar y jugar a todo el mundo le mola. A El Piraña, a Valentina, a Sando Khan y a todo esto. Miriam Díaz-Laroca presenta 50 años de televisión infantil. ¿Cómo están ustedes? El domingo por la tarde, en la primera.